¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando me di cuenta que acaba de suceder algo con lo que podemos ilustrar el modus operandi de la maquinaria WOW actuando prácticamente en directo. Hoy os voy a enseñar una lección de fanbaiting en una guía express y tiene que ver ni más ni menos, y con Romeo y Julieta. La falta de respeto abunda por aquí. Una adaptación teatral que se va a celebrar en Londres durante los próximos meses. Quiero que prestéis mucha atención al vídeo de hoy porque muestra a la perfección cómo funciona la maquinaria mediática progresista y los resultados que puede conseguir en un primer momento. Así que si no te quieres perder cómo la maquinaria publicitaria progresista utiliza a las minorías como product placement y es capaz de convencer a los loquitos de Twitter de que están luchando por una causa justa tan solo yendo a ver una obra de teatro, acompáñame en el vídeo de hoy. ¡Adelante con la intro! Todo empieza con esta noticia. En realidad fue publicada en todos los medios, pero yo he elegido esta de tomatazos porque ya desde el minuto uno algunos medios de comunicación decidieron informar sobre esta obra de teatro hablando de diversidad e inclusión. Así empezó todo, con algunos medios de comunicación, como vamos a ver ahora, recordándonos lo importante que es la diversidad y la inclusión en la cultura popular. Y la noticia decía lo siguiente, Después de unos cuantos párrafos de presentación, Tomatazos decide hablarnos de diversidad e inclusión, La inclusión de Francesca Amebudá Rivers como Julieta en esta adaptación de Romeo y Julieta es un hito significativo para la diversidad en el cine. Amebudá Rivers es una talentosa actriz afrodescendiente que ha ganado reconocimiento por su trabajo en una variedad de proyectos. Es mayormente conocida por la serie Bad Education y los cortometrajes Minutes, Medea y Messenger. Ayer obtuvo una licenciatura en música de la Universidad de Oxford y fue alumna del Teatro Nacional Juvenil de Gran Bretaña. Su fichaje para interpretar a Julieta destaca el compromiso de la producción con la representación diversa y auténtica en el cine, proporcionando una plataforma importante para una voz subrepresentada en la industria del entretenimiento. Uy, sí, claro. Y de este texto se pueden opinar muchísimas cosas. Es una mierda. Y se puede señalar alguna que otra mentira también, como por ejemplo que esto vaya a significar un compromiso de la producción con la representación diversa y auténtica en el cine, puesto que esta obra es para teatro. Pero la mentira más flagrante es que las voces negras sean subrepresentadas en la industria del entretenimiento. Parece que para la prensa progre ya no existe Zoe Saldaña, Lupita Nyong'o, Leticia Wright, Vivica Fox, Angela Bassett, Hale Berry, Rosario Dawson o Viola Davis. Ni tampoco mis favoritas, Dana y Gurira de Walking Dead o Saana Latan de Alien vs Predator. Para la prensa progre tampoco existen las cantantes afrodescendientes como Beyoncé, Tina Turner, Whitney Houston o Rihanna. Ni tampoco mi favorita, Lauryn Hill. Para la prensa progre no existen estrellas como Goopy Goldberg, que antes de convertirse en un acharo insufrible, era una de las estrellas más queridas del cine en los 80 y los 90. Pero sí, por supuesto, las mujeres negras son voces subrepresentadas en la industria del entretenimiento. En cuanto a la elección de Ame Buda Rivers, Tomatazos nos dice lo siguiente. Representa un avance en términos de diversidad. También promete ofrecer una nueva perspectiva sobre el personaje y la historia. Ame Buda Rivers, una neófita en las producciones de este calibre, está perfectamente posicionada para dar vida a la complejidad y la vulnerabilidad de Julieta, agregando capas de profundidad y autenticidad a la interpretación del personaje. Y ojo, aquí no se está poniendo en duda que la chica no sea muy capaz y que sea una muy buena profesional. Luego nos habla de la combinación de talento y diversidad representada por Tom Holland y Francesca Ame Buda Rivers. Prometiéndonos una interpretación única y emocionante de Romeo y Julieta. La química entre los dos actores, junto con su compromiso con los personajes y la historia, seguramente resonará con las audiencias de todas las edades y antecedentes. Básicamente, tenemos un texto en donde ya nos están dejando claro que esta chica es muy profesional. Tan profesional que su trayectoria se resume a participar en la serie Bad Education y en tres cortometrajes. Aún así, creo que con toda esta presentación y campaña de marketing, nos podemos ir haciendo una idea que era lo que esta compañía de teatro pretende provocar en el público y cómo va a ser su marketing. Creo que ya os hacéis una idea a todos. También se anunció el casting completo de la adaptación para teatro de Romeo y Julieta, en donde además de resaltar por su elenco diverso, como podéis ver en la imagen, resulta que los Montesco no van a tener padre. Pero ojo, cuidado con criticarlo, no sea que te llamen racista. El caso es que la gente empezó a hacer este tipo de comparaciones en Twitter, comparando la película de 1996 de Leonardo DiCaprio y Claire Danes, que está ambientada en la actualidad, en Verona Beach, y los negocios de las dos familias tienen que ver con las armas. Y sí, esto es una libre interpretación y adaptación de Romeo y Julieta, obviamente. Aquí es donde sí que tendría sentido que hubiera cualquier cambio de raza, porque en la actualidad las parejas interraciales son una cosa común. Sin embargo, la información que tenemos de esta adaptación de esta obra de teatro es la que tenemos, que es una adaptación de Romeo y Julieta. Y por lo tanto, tenemos que pensar que está ambientada en la época de Romeo y Julieta, en donde no se justificaría de ninguna manera este tremendo cambio racial. Pero lo que realmente está comentando la gente es que Julieta se supone que debería de verse bonita. Y esta actriz... ¡Ay, coño de su madre! ...puede ser todo lo profesional que tú quieras, pero no es bonita. Una de las cosas que me llama la atención es que la historia de Romeo y Julieta es una historia de tragedia de amor adolescente. De amor a primera vista. Y los adolescentes, lo único que buscan en una pareja es... ¡Sexo! ...que esta se vea linda. Y esta chica, pues yo lo siento, pero no lo es. Para los progresitos que me vengáis a comentar, que yo tampoco soy guapa, yo no voy a interpretar a Julieta, ¿vale? Pero esta actriz sí. Y sobre todo, que dejes de proyectar, ¿vale? Que dejes de proyectar. Lo que más gracia me hace de todo es que... ...de las primeras cosas que Romeo piensa sobre Julieta, cuando Julieta aparece en la ventana, son las siguientes. Es el oriente, Julieta es el sol. Alza, bella lumbrera, y mata a la envidiosa luna. Ya enferma y pálida de dolor, porque tú, su sacerdotisa, la excedes mucho en belleza. No la sirvas, pues que está celosa. Su verde descolorida librea de vestal. La cargan solo los tontos. Despójate de ella. Es mi diosa. Ah, es mi amor. Oh, que no lo supiese ella. Algo dice. No, nada, ¿qué importa? Su mirada habla. Voy a contestarle. Bien temerario soy. No es a mí a quien se dirige. Dos de las más brillantes estrellas del cielo, teniendo para algo que ausentarse, piden encarecidamente a sus ojos, que se rutilen en sus esferas, hasta que ellas retornen. Ah, si sus ojos se hallaran en el cielo, y en su rostro las estrellas, el brillo de sus mejillas haría palidecer a estas últimas, como la luz del sol a una lámpara. Sus ojos desde la bóveda celeste, a través de las aéreas regiones, tal resplandor arrojarían, que los pájaros se pondrían a cantar, creyendo día a la noche. Ved cómo apoya la mejilla en la mano. Oh, que no fuera yo un guante de esa mano para poder tocar esa mejilla. Y ella responde. ¡Ay de mí! Y él dice. Habla. Oh, prosigue hablando. Ángel resplandeciente. Pues al azar, para verte la mirada, tan radiosa me apareces, como un celeste alado mensajero, a la atónita vista de los mortales, que, con ojos elevados al cielo, se inclinan hacia atrás para contemplarme, cuando a trechos franquea, el curso de las perezosas nubes, y boga en el seno del ambiente. Creo que enamorarse a primera vista de esta mujer, y decirle todas estas palabras relativas a su belleza, sería algo inverosímil. Y es eso lo que está comentando la gente, nada más. También los progresitos se pusieron a burlarse de estos comentarios, totalmente lícitos y válidos, poniendo como ejemplo, parodias infantiles como Nomeo y Julieta. Sois completamente gilipollas, ¿verdad? Obras que se hacen para que los niños conozcan la obra de Shakespeare, de una forma paródica e infantil. Pero es que si os fijáis bien en el cartel de Nomeo y Julieta, Julieta, dentro de todo el elenco de diseño de personajes, es bonita. Por lo tanto, este ejemplo que están poniendo los progres, tampoco vale. Y el ejemplo que más están poniendo, es el del personaje de Mercucho, en la obra de los 90, diciendo que tuvo un cambio racial. Pero claro, ninguno de estos progres te dice, que la película de los 90 estaba ambientada en la actualidad, y que tenía todo el sentido del mundo, que Mercucho tuviera cualquier otra raza, porque Mercucho solo es un amigo de Romeo. Y cuando te ponen los gifs de Harold Perrinao como Mercucho, actuando en drag en la fiesta de los Capuleto, que es una de las mejores actuaciones de la película, y en eso por supuesto que estoy de acuerdo, no te dicen que el personaje de Mercucho, en la obra original, destaca por ser extravagante, y siempre se le interpreta de una forma cuyos gestos y expresiones sobresalen entre todos los demás, porque es el personaje carismático. Y además se piensa que alguien se va a escandalizar por ver a un chico hacer drag, cuando en el cine de los 90 estaba la orden del día. Porque el drag no estaba politizado como lo está a día de hoy. También dicen que nos ofenderíamos si viéramos esta adaptación sacada hoy en día. Y probablemente aquí sí tengan razón, porque si esta adaptación de los 90 se hiciera hoy en día, la cargarían de política identitaria, de ideología y de progresismo. Así que sí, por supuesto que estaríamos cabreados. En esta época, lo que importaban eran las actuaciones extravagantes, el estilo de los actores y la historia. El caso es que la mayoría de las personas que compartieron esta noticia no estaban enfadadas, simplemente se rieron. Porque la técnica del marketing progre a estas alturas es más que evidente. Primero hacemos un casting con una actriz racializada, pero por si acaso no tenga el suficiente impacto, vamos a elegir a una chica que además no sea lo suficientemente bonita. Que ojo, aquí tengo que decir que para mí, Tom Holland tampoco es lo suficientemente guapo como para ser de Romeo. Porque sí, Romeo también tiene que ser guapo, porque Julieta también se enamora de él solo por su belleza. Pero bueno, es Tom Holland y Tom Holland tiene su público, tiene muchos fans. Ahora que ya tenemos al elenco elegido, lo anunciamos y solo esperamos a las reacciones. Aunque la mayoría de la gente solo esté hablando de la falta de belleza de esta actriz, vamos a emitir un comunicado súper cabreados para que toda la prensa internacional se haga eco del aluvión de abuso racial en línea. Aquí lo tenéis. Jamie Lloyd Company dice que el abuso se produjo después de que se hiciera pública la lista de actores para el programa con Tom Holland y Francesca Mebudar Rivers. BBC, el director de Romeo y Julieta condena el deplorable abuso racial contra la estrella. Entertainment Weekly, los productores de Romeo y Julieta condenan la deplorable reacción racista dirigida al coprotagonista de Tom Holland. Esto debe parar. Euronews, Tom Holland, Romeo y Julieta es blanco de aluvión de abuso racial. Hollywood Reporter, el director de Romeo y Julieta, dirigida por Tom Holland, responde al deplorable abuso racial de un miembro del reparto. El director Jamie Lloyd compartió una declaración condenando el acoso de un miembro del elenco anónimo luego del anuncio completo del elenco de la producción. Deadline, el director de Romeo y Julieta critica el aluvión de abuso racial dirigido al coprotagonista de Tom Holland. ABC News, la obra Romeo y Julieta protagonizada por Tom Holland, Francesca Mebudar Rivers, se enfrenta al abuso racial. Pariety, la obra Romeo y Julieta protagonizada por Tom Holland y Francesca Mebudar Rivers, se enfrenta a un aluvión de abusos raciales. El productor dice que esto debe parar. Y así, amigos, es como funciona el marketing progre. Ellos generan la controversia. Ellos anuncian la controversia. Ellos colocan a una muchacha que no tiene la culpa como escudo y además como arma arrojadiza para poder acusar al público que simplemente está dando una opinión de racismo. ¿Vualá? Ya tenemos la campaña de redes sociales montada. Ahora solo toca anunciar que ya están a la venta las entradas. Y tachán. Romeo y Julieta de Tom Holland se transferirá a Broadway después de que las entradas se agoten en dos horas. Las entradas para ver esta función, que durarán tres meses, en Reino Unido, se agotaron en las dos primeras horas. Las entradas para el espectáculo en el Duke of York Theatre se agotaron en menos de dos horas. Y además el periódico The Mirror ha anunciado que la producción de Jamie Lloyd Company se trasladará a Nueva York una vez que termine en Londres en agosto, después de 12 semanas. Después de que esta semana los productores se pronunciaron para criticar el aluvión de deplorables abusos raciales que la actriz había recibido tras el anuncio del elenco. Es que ya esta estrategia ni la ocultan, te la están poniendo en la cara directamente. Y esto se puede deber a dos cosas. Probablemente a una suma de las dos cosas mezcladas. La primera es que Tom Holland tiene muchísimo público, porque es ni más ni menos que Spider-Man. Y la segunda es que haya calado el mensaje de la prensa y hayan conseguido convencer a la gente de que están haciendo algún tipo de activismo solo comprando una entrada de teatro. Y por eso las entradas se han agotado. Es una mezcla de los dos factores. Porque aquí tenéis a los progresitos de Twitter celebrando que las entradas se hayan vendido en dos horas, como si les fuera la vida en ello. Como si esto les fuera a dar de comer o algo. Pensé que cuando te vuelves progre te arruinas. ¿Qué pasó? Estos racistas les dieron PR gratis. Has hecho rica esta chica. ¿Cómo se siente? Pues es que nos da igual. Independientemente de que esta chica tenga éxito o no, eso no quita que la obra siga siendo inverosímil por la belleza de su protagonista. Todos estos ladridos, pero ella sigue ganando. Bueno Ale, para empezar, tu opinión no cuenta porque tienes los pronombres en tu nombre. Ya ni siquiera en tu bio. Y tu opinión tampoco cuenta porque tienes una foto de Hale Bailey como foto de perfil. Pero es que además, la actriz sigue ganando. ¿Pero tú? ¿Tú qué has ganado? Tú no has ganado absolutamente nada. Solamente creerte que estás haciendo justicia social yendo a ver una obra de teatro. Que por cierto, enriquece también a los que han utilizado a esta actriz como token y product placement. Otro triunfo para Francesca. Bueno, nos alegramos por Francesca. Yo no quiero que esta actriz deje de trabajar. Lo único que digo es que no es lo suficientemente bonita para ser Julieta. Nada más. Y que si la obra está ambientada, en la época en la que está ambientada la obra original, no tiene ningún sentido que haya este cambio racial. Solamente estamos diciendo eso. Todo ese odio, pero al final del día, a mi hermana le pagan y el éxito está a su puerta mientras algunos miserables perdedores siguen llorando y siendo racistas detrás de sus pantallas. Todos ustedes odian publicar a esta chica en la estratosfera del estrellato. Ella está agotando las entradas del teatro ahora. ¿Ella o Tom Holland? ¿Quién hubiera imaginado que el racismo contribuiría a las buenas relaciones públicas? Hermana, está a punto de llegar a la bolsa. Emoji de dinero. Vuelvo y repito, Tom Holland tiene un público enorme. Y eso unido a que el marketing progre funciona con vosotros porque sois manipulables y habéis entrado al trapo. Pues sí, es normal que se hayan vendido las entradas. Ella está recibiendo esa bolsa mientras ustedes, miserables perdedores racistas, lloran en Twitter. ¡Les encanta verlo! Ella rió la última. Aunque no creo que esta obra de teatro vaya a tener nunca problemas en las ventas de entradas debido a que está Tom Holland en ella, si Tom Holland no estuviera, se habrían vendido las entradas porque ahora mismo este tema está de moda. Y dentro de unas semanas veríamos fracasar a la obra. Pero por suerte para vosotros os podéis escudar en las buenas ventas. Porque repito, Tom Holland tiene muchísima audiencia. Y verlo en persona interpretar en el teatro es algo que va a vender siempre. Pero si Tom Holland no estuviera, se puede asegurar que esta obra se cancelaría al poco tiempo. Espero que esta pequeña lección de marketing progre os haya servido para identificar el fanbaiting que es tan habitual en la época actual para promocionar películas, obras de teatro, series de televisión, música, videojuegos, etc. Si dices lo evidente, eres un racista. Si lo expresas públicamente, estás participando en el aluvión de abuso racial, acosando y hostigando a una pobrecita actriz. Si se venden las entradas, es por supuesto porque las vende esta actriz racializada. Y no tiene nada que ver con que participe Tom Holland. La verdad es que en esta ocasión les ha salido bien. Y les ha salido bien porque su público es tonto. Y no les importa que desde estas compañías utilizan a las personas racializadas como cebo, como escudo para protegerse de las críticas y como arma con la que poder insultar a la audiencia cada vez que reciben críticas. Ay, pero Grecia, si es que os tenemos tan calados ya que no engañáis a nadie. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.